Anteriormente en Bot Licenciado Hola, soy Rey ¿Tú otra vez? No puedo esperar a conocerte, Stickbot Estoy orgulloso de mi carrera y de mi vida, pero estoy listo Listo para el amor Bot Licenciado Hola a todos, soy Stick Harrison La noche de hoy es bastante especial para todos los solteros que han pasado por nuestro programa en temporadas pasadas Todos se embarcan en un emocionante viaje para conocer a su chica ideal Por favor, denle la bienvenida al asombroso, apuesto, el favorito por las chicas, Stickbot ¿Qué tal? Los cambios de verdad representan que buscas un nuevo amor Por otro lado, la relación con la pavo Ranger Rosa, ¿fue tu culpa que esa relación acabara? ¿Qué piensas de esto? Bueno, ya sabes, creo que simplemente no estábamos destinados a estar juntos Pensé que teníamos una conexión, pero al final estaba enamorada de Luke Skywalker No puedo culparla, quiero decir, la fuerza estaba con él Les deseo lo mejor Vaya, parece que usted está listo y dispuesto a poner su corazón de nuevo al servicio de una mujer en busca del amor verdadero Oh, absolutamente, no se trata de estar en televisión, odio estar en ella Pero esta es la mejor manera de encontrar el amor verdadero Y por eso a nuestros aficionados les encanta Stickbot, su autenticidad No busca ser el centro de atención, solo busca el amor verdadero Seguramente quiere conocer a las bellas damas Sin más espera, démosle la bienvenida a estas hermosas mujeres Hola Stickbot, mi nombre es Barbie y estoy feliz de al fin poder conocerte Siento que ya sé todo sobre ti y siento una gran conexión Oh, en serio, yo también te veré adentro en el mezclador donde competirás con un montón de mujeres por mi atención ¡Grandioso! Aquí abajo, soy Polly Hola, eres tan pequeña como un botón Bueno, siéntete como en casa, adelante Muy bien Hola, soy Rey Hola, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Fantástico ¿Y tú? Tú serás mío y me darás un beso ahora mismo Pero, ¿qué fue eso? Bueno, tengo que asegurarme que no te olvides de mí No te preocupes, no lo haré Así será, no lo harás Ah, bueno ¡Vaya! Eso fue intenso ¿Cómo te sientes? Bueno, ya puedo decir que esta va a ser la decisión más difícil de mi vida Tres grandes mujeres Tendré que tomar la decisión del amor verdadero más importante Buena idea, Stickbot Es hora de tomar la mejor decisión del amor verdadero que puedas tener Me pregunto cómo lucirá en persona Me pregunto si su casa tendrá piscina Espero cualquier cosa Hola, ¿cómo estás? Que hermosa te ves esta noche Me pregunto si así le dice a todas Oh, hola Sí Hola, ¿cómo estás? Espero que podamos tener muchas cosas en común ¿Me regalará una rosa? ¿Compartiremos el baño? Sí, tenemos mucho en común, valores e intereses Sí, bueno, eres muy interesante Parece que realmente tenemos mucho en común Hola, soy Elsa Siento lo del auto No te preocupes Tengo muchos autos más ¿Cómo te encuentras esta noche? Estoy bien Bueno, hace un poco de frío Pero es parte también de mí Es bueno escucharlo ¿Por qué no entras y te calientas un poco o enfrías un poco? Gracias Eres un caballero Me muero por conocerte Oh, muy bien ¿Estás bien? Eso creo Gracias al cielo Bueno, te ves preciosa Adelante, siéntete cómoda Me uniré con ustedes en un momento ¿Qué te ha parecido la noche, Stickbot? ¿Emocionante? Sí, me siento honrado de poder encontrarme con este grupo de mujeres ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso Espero encontrarme a mi esposa allí Bueno, tú lo has dicho ¡Encuéntrala! Así será, amigo En el próximo episodio de Bot Licenciado Stickbot me besó Estas niñas deben retroceder Que empiece la competencia La primera rosa ¿Cómo se sienten todas esta noche? Me siento maravillosa Ahora que estás aquí Habrá una gran tormenta ¿Acaso quieres ser congelada? Y tenemos otra invitada especial esta noche Mejor que no sea quien creo que es Esto y más en el próximo capítulo de Bot Licenciado ¿Qué te ha parecido la noche? ¿Propo de la noche? ¿Me o no? ¡Me o no! ¡Suscríbete!